Mandibular, el arco mandibular, no el sonido, el arco mandibular. Fíjense, el nalga acá tiene el ganglio, tiene una rama que va a la mandíbula y tiene una rama que va a la mandíbula. Entonces, fíjense, acá le pongo, sensitivo, sensitivo, motor, motor, al trigembro le vamos a poner mixto, a este motor, a este sensitivo. El no vino. Dijimos, el trigemino y el nervo de la mandíbula, ¿sí? El trigemino y el nervo de la mandíbula, arco mandibular. El facial, que es el 7, inerva el arco llorio. El gloso palincio, que es el 9, inerva acá. El primer arco branquial funcional. Y el décimo, que es el vago, o el neumogástrico, inervaría todos los demás arco branquiales funcionales detrás del 1, detrás del primer branquial funcionales. Entonces, ¿qué postura la teoría? La teoría postura que el cráneo es metamérico, está formado entonces por somitos, segmentos, metámeros, y que está inervado por el mismo tipo de nervios. Sus estructuras están inervadas por el mismo tipo de nervios. Por tanto, estas estructuras tienen la misma naturaleza, y por lo tanto tienen el mismo origen. ¿Sí? Entonces, los somitos están inervados por nervios motores, ¿sí? Tienen el mismo ritmo que en la médula, donde las dos raíces están juntas formando un solo nervio. Acá, las dorsales forman un nervio, y las ventrales forman otro nervio. No sé si me sirvieron. Por lo tanto, la teoría cementaria dice esto, que por estar inervados por el mismo tipo de nervios, tienen todas las estructuras de la misma naturaleza, el mismo origen y el cáncer metamérico. ¿Sí? Eso es todo. Bueno, ¿estamos? No, no, no. No, no. No, no, no. y ahora la expresión que es la suspensión la suspensión es la manera en que el palo cuadrado o su derivado del cuadrado dice alguna definición por allí es la relación que existe entonces es cuando el palo cuadrado o su derivado del cuadrado o es la manera en que miren que se lo digo todo de forma distinta, lo mismo es la manera en que el palo cuadrado o su derivado del cuadrado se relaciona con el neurocrático hay algunos autores que opinan no utilizan el término al cuadrado porque el cuadrado es grosificado y entonces utilizan el estado cartilaginoso y hablan que es la relación que existe entre el palo cuadrado y el neurocrático y entonces teniendo en cuenta este tipo de suspensión pues tenemos que hablar siempre del estado cartilaginoso van a encontrar otras pero que no son muy claras algunos dicen que es la relación del agrocrático con el neurocrático pero vamos a utilizar esta que es la relación entonces del palo cuadrado entonces el palo cuadrado se fue relacionada al neurocrático o sea si han tenido un buen mecanismo y dos previos o si son dosificaciones dérnicas o sea que hay dosificaciones que se forman sobre membrana los que tuvieron histología ya lo vieron los que no la tuvieron sigue ya en la primera hoja del estilex o de cualquiera de los libros de comparada que hay en esta escrita no sé si es una... o un... pues el no contrario y pues el no contrario para que esto le resulte un poquitito más un poquitito lo llevadero se lo voy a dividir en un sinanillo pero esto es una cuestión solamente como para que lo entiendan una cuestión de convención entonces vemos el neurotráneo por ejemplo acá está visto del lado ventral acá está visto del lado dorsal fíjense que la parte de arriba en la parte dorsal está abierta ahora les voy a explicar por qué está bien lo vamos a dividir en cuatro anillos teniendo en cuenta el hueso que tiene en el techo esos cuatro anillos son el anillo obsidital el anillo obsidital el anillo obsidital el anillo obsidital el panietal el panietal el frontal y el anillo obsidital Esos cuatro huesos son huesos del membrano, son los que completan el pecho cráneo, pero que se aplican sobre tejido combustible. Entonces, ustedes ya saben que lo que sea pecho cráneo es de árbitro, mientras que la base del cráneo, es lo que yo les expliqué cuando hablamos del desarrollo de un cráneo, la base es endocondural y las paredes laterales también son endocondurales. Son muy pocos los huesos térmicos de la base, porque hay uno en general. Y después tenemos las cárcelas ópticas y vamos a ver qué huesos certifican de la cárcel. Bueno, vamos a tomar este esquema que está acá, este es el anillo occipital, donde en la base del anillo occipital se ocifica un hueso que se llama base occipital. Está en la base, base occipital. A los dos lados, a los costados, hay un par de huesos que se llaman exo-occipitales. Siempre endocondrales. El de la base impar, base occipital, y los exo-occipitales pares, también endocondrales. En el techo del anillo se ocifica el occipital. El occipital es un hueso térmico que puede, en algunos casos, asociarse con algún componente endocondral y después de algún hueso mixto. Pero para hacerlo más sencillo ahora, lo dejamos así. Entonces, base occipital, exo-occipitales, y en el techo, a este nivel, el sub-occipital. Ese diría el anillo occipital. Ahora vamos al parietal. El parietal es el que tiene ritmo al parietal, ¿no? Entonces, el anillo parietal, en la base, acá, occipital, base escenoide. Base escenoide. A los costados, siempre, todo esto es endocondral, ¿no? A los costados los llamamos pleuroesenoides. Pleuroesenoides. En la base, el base es escenoide. A los costados, los pares son los pleuroesenoides. Ya después le van a explicar en cada grupo cuándo es sobre escenoide y cuándo no, porque ahí pueden variar. Además, y en el techo de esto, bueno, es parietal, que es el bolso orgánico. Seguimos con el anillo frontal. En la base, el pre-scenoide. Pre-scenoide. A los costados, también lo pueden ver, los órbitos escenoides. Y en el techo, los frontales. Son los órbitos. Fíjense que hay una guía en la fotocompeadora que lo entiende. Por delante, a nivel nasal, en la parte media se dedica el mesedmoides. Mesedmoides. A los costados, los llamados esmoides laterales. Y en el techo, los nasales. Y en el techo, los nasales. Esto va a respecto a un neurocranio muy generalizado. Después van a ver, cuando veamos cada uno de los grupos, las variaciones que hay. Esto es muy generalizado. A nivel de la cápsula óptica, 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 se van a dosificar tres huesos. Después hay variantes en algunos grupos. Van a ver que los pente hay otros más. ¿Qué son? El que está arriba se llama epióptico. Estos son endocondrales los tres. Epióptico. El que está atrás es el opistótico. Y el que está adelante es el proóptico. La tiene entre epióptico, proóptico y opistótico. Tres en el esquema general, porque estos son constantes y casi todos los tienen. Pueden perderlo o no, pero, por ejemplo, el proóptico es constante, prácticamente está en todo. Pero pueden aparecer otros. Y ya lo vean en el estado de la óptica. Eso por efecto de la cápsula óptica. Ahora, si lo miramos desde la base, puede aparecer, sobre todo en las formas más basales, que hay una aloctosis, en la base, una aloctosis, este, que se llama paraestenoide. Este es el que está acá. El paraestenoide. Algunos lo consideran como la única aloctosis de la base. Punta de los hombres. La base. Bueno. Eso es lo que sería el neurocráneo. Por supuesto, se lo existe, si se va a hacer. En vez de no ser. Ahora, respecto al extraño cráneo, pero vamos a tomar solamente el arco mandibular. Y para que nos resulte más sencillo, lo dividimos en dos arcos, un arco externo y un arco interno. El arco mandibular, la parte de arriba. Las justificaciones que justifican sobre el arco cuadrado. Una cosa les quiero decir. Sobre el arco cuadrado, la mayoría de los huesos lo toman como molde, pero no lo toman como, perdón, lo toman como núcleo. O sea, si el arco cuadrado está por dentro, no lo toman como molde. O sea, no son endocondrario los huesos. Y son huesos dándicos. Entonces, de adelante hacia atrás y de la parte de afuera, van a tener el premaxilar. El maxilar, luego lo van a tener el yugal, yugal, le sigue atrás. El cuadrado yugal, sigue más atrás. El escamoso, y el último, el supratemporal. Esquema general, esquema general, no estoy hablando de ningún grupo. Por el lado interno, todos esos son huesos dérmicos, todos esos. Ahora, por el lado interno, por el lado interno van a tener los palatinos, que pueden ser dérmicos o mixtos. Y los perigoides, que después van a tener el grupo, pueden dividir, teniendo esto, mixtos, 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 mixtos. Eso es todo elérmico. La única autostosis, que van a encontrar acá, es este hueso, que es el cuadrado. Ahora, me quedaría lo que yo simplifico sobre el cartílago de Mechel, el esquema más completo, que no es de ninguno. Entonces, sobre el cartílago de Mechel, observen ustedes, que el núcleo interno debe ser el cartílago. O sea, que todo el hueso que lo recubre por afuera, son dérmicos. Entonces, tiene. El más desarrollado es el dentario. Dentario. Luego, tiene. Este que sobre sale acá, el coronoide. Esta es la mitad, la mitad, que aquí lo voy a decir. En un solo lado. El coronoide. Después tiene. Hacia el lado interno hay otro que se llama esplenial. Otro más hacia atrás, esplenial. El goñal. Luego, abajo, el angular. Y arriba, atrás del coronoide, el surangular o supraangular. La única autostosis derivada del cartílago de Mechel es el articular. El articular es el que articula con el cuadrado del maxilar superior. Ya está. ¿Lo escucho? No, no. Por la. Eso es el tema básico. Ahora, en el práctico, se lo van a volver a darle. Lo van a volver a tener invención para que el otro me da. Estaba, lo otro no te estampo. 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 Con esto, más o menos, tiene un estema social. No le doy más. ¿Pero? ¿Y qué tiene? ¿Pero? 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 ¿Parital o paritales? ¿Es uno? ¿Pero? ¿Pero? ¿Es parres, no? Bueno, estos son los frontales. ¿Y en...? ¿Nasal? ¿Nasal es arriba? ¿No? ¿El muy del lateral? Sí. ¿Nasal es? ¿Pero? 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 Lo volverás a comentar, ¿no? Lo volverás a comentar, ¿no? Yo que lo vuelvo. No, pero de todas formas en los grupos lo vas a tener que comentar. ¿No? ¿Visélkín , periódico. ¿Eso? Com моментos térmicos, térmicos... ¿Y vos refirús de estos textos? ¿No? ¿No? Son autostómicos. Algo que tiene un nombre que tiene encima sobre el hijo, es un sujeto. ¿Por qué? Sí. A los socios, a los socios, a los cérdicos, es el que podíais. Pero a los socios, a los socios, es el que podíais. Que era el del mundo, está la autostómica. Y reviene de acuerdo. ¿Acordás que usted se me ha ayudado a otro? Si. A los socios no tiene suerte y a los socios no tiene suerte. Pero lo de los huesos clérnicos entonces, son autostómicos o autostómicos. alostóxico no autostóxico autostóxico es propio alostóxico no alostóxico no, alostóxico no, no es alostóxico claro, autostóxico es un lugar y alostóxico es un lugar interno, exactamente lo que más referente es alostóxico alostóxico las alostóxico se llegan de membranas en lo total y en esa lo vas a sacar y en ese momento se identifican informar estos derechos gracias entonces los cuatro anillos eran en base a elementos térmicos del techo del techo en referencia tenía los elementos del techo se identificaban en pareja, en ciudad la serie del techo dice que eran estos estos son los cuatro elementos térmicos los occipitales carietal occipital occipital Y el cipital es luma, el parietal es la pálida, el mosa, el sol y la sal. Todo bien, cuatro elementos, formas del piezo, entonces. Y en base a eso se establecen las ardillas. Claro, de ahí, lateral, bajo. De ahí, lateral, bajo. Y luego, como ha comentado, los huesos propios del palato cuadrado y el cartílago de Memel, ¿no? Y de la mandíbula. Claro. El palato cuadrado y el cartílago de Memel. Y el cabrón de Memel, en la cadena, 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 en la cadena. Bueno, genial, le digo. Gracias. 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 Gracias.